mucho hemos escuchado hablar de los viajeros en el tiempo los cuales nos comentan de acontecimientos que están próximos a suceder y llegan las fechas y nada de esto ocurre de todas aquellas personas que han asegurado que son verdaderos viajeros en el tiempo solamente ha habido uno el cual ha puesto realmente a pensar a las autoridades su nombre es Noah y es un hombre que asegura venir del año 2030 no es el único al cual se le ha sometido la prueba de mentira y la ha pasado sin ningún problema no asegura que habrá acontecimientos que realmente cambiarán el mundo entre el 2028 y 2029 y en unas hojas de impresora común arrugadas nos comenta las fechas detalladas de aquellos acontecimientos que a continuación te voy a presentar juzga por ti mismo y saca tus propias conclusiones de acuerdo a los documentos de Noah los cuales se publicaron en un video en el canal de Apex TV Noah nos comenta que el año 2028 va a ser crucial para la humanidad puesto que el gobierno por primera vez en la historia va a revelar que los viajes en el tiempo son posibles de acuerdo a ciertas investigaciones y críticos se ha mencionado que la fecha original en la que ese proceso se descubrió fue a partir del año 2003 sin embargo por motivos de no alarmar a la población se ha venido ocultando durante todo este tiempo hasta que la gente tenga más conciencia sobre la tecnología y de esta manera puedan entender mejor de acuerdo a Noah en el 2028 llegará ese tiempo y de esa forma el público sabrá la verdad de igual manera en ese mismo año habrá más avistamientos de ovnis de acuerdo a Noah no le es posible describir cómo son los extraterrestres con sus propias palabras sin embargo nos comenta que va a haber un surgimiento global con respecto a la inteligencia artificial conocida como IA donde chips cerebrales inteligentes serán implantados en seres humanos de igual manera menciona un conflicto global con Corea del Norte en agosto del 2028 de acuerdo a los documentos de Noah de igual manera se da a conocer la existencia de vida extraterrestre al público en general se supone que ellos vienen con el fin de ayudar a la humanidad pero esa es la fecha en la que realmente se les da a conocer a las personas se supone que en ese mismo año habrá una mujer presidenta en los Estados Unidos llamada Yolanda René King en febrero del 2029 se va a implantar un chip conocido como The One el cual permitiría a las personas pagar, mantenerse saludables y además expandir sus funciones cerebrales naturales se supone que va a haber otra gran crisis con respecto al calentamiento global no hay más detalles sobre eso pero Noah comenta que hay basura por todos lados y la contaminación sigue creciendo, que va a haber incendios forestales entre otras cosas debido al calentamiento global se supone que va a haber inundaciones donde varios estados o países incluso quedarán cubiertos de agua sin embargo a partir de todos esos comentarios que Noah nos hace hay personas que aún así no creen en sus palabras muchos de los especialistas simplemente piensan que qué excusa va a decir Noah cuando todos estos acontecimientos no sucedan sin embargo se supone que muchos de estos viajeros en el tiempo supuestamente han afirmado que su misión es simplemente cambiar el orden de la historia con el fin de salvar a la humanidad dime qué es lo que piensas en los comentarios y dime si crees en los viajeros en el tiempo lo que no es lo que hay con el tiempo y lo que hay que hacer es lo que hay que hacer es lo que hay que hacer